Mías en la venta de sus manos, yo lo mejor que no te tengo No te necesito en mis lágrimas, sino que no vale dar valor Cuando perdido por la chica, como un loco buscamos No, no, no Lloro porque no te tengo, lloro el fuerte muy adentro Yo te muestro en redes brazos y me pierdo en tus recuerdos Lloro porque ya no siento el perfume de tu pelo Ni la seda de tus manos Lloro porque ya no te tengo, lloro el fuerte muy adentro Lloro porque ya no siento el perfume de tu pelo Ni la seda de tus manos Solo porque no te tengo Tú sabes que yo te ayudamos, Jorge, Jorge Lewis y Urbando te ayudamos ahí con ese tema Porque te sirve para tu repertorio Te ayudamos, acuérdate que cuando grabamos ese tema yo estaba en la mejor agrupación típica del mundo Yo estuve por ahí Banda real Sí, pero yo estuve en arte con ellos Sí O sea Pero tú no corriste ahí Que no, y pegué un tema conmigo ¿Cuál tema parece tú? Cállalo, cállalo Y lo más lindo, lo bonito de eso, que ese tema fue letra mía Pírate ¡Dale! 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 una oportunidad, para así poder, amarte, como que dice, y yo que quiera, y nunca voy a ser que yo ni, anda ese lo sabe, y soname los años que te quiero, perdóname querida, pues yo como soy, perdóname si nunca no te confesí, perdóname cariñizas que nunca te di, ahora estoy contento de lo que yo pedí, ahora estoy perdido de quedarte a ti, en mi habitación. Pero espérate, lo grande era eso, que cuando tú tiraste ese tema, yo estaba en la otra parroquia, y salió a esta, salió a esta, oye. O-O-O-O-O-O-O-O-O, sabés que no, 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 si esa es de ti, no puede mentir, sabés que no. Lo que pasa es que esa no la escribiste tú, esa la escribió Giovanni Colán Imagínate tú, la que tú escribiste, la que tú escribiste, la promocionó Vanga Real La promocionó Rodín, no pagaste un peso Adivina qué La mía, la que compuse yo, no se le ha invertido un peso y la mayoría es a la sala Por ejemplo, dos mayores Buscando refugio, yo quise ser pagor No se le pidió esto Ni un peso Por eso no se pegó Pero eso es lo bonito, que la gente se la sabe sin invertirle un peso Pongan la pantalla, vamos allá Yo que tenía para ti las más bellas caritas Y me contigo aprendí Ya, ya, ya Señores, un aplauso que se sientan con la misma cantidad de abrazos Vamos a ver Vamos a ver De Sin Bandera a recordarnos a los mismos tiempos Gracias Cuando yo estaba ahí atrás Sí, porque tenés una química, tengo un chasquillo No mi amor, no te vayas Tú te vayas Y tú aquí, tú Sola Espera la cena, que ya la estamos sirviendo Dice Donita, sigo Ahora yo siento en el kilómetro Puedo a mi voz dar el calor igual que el sol Diciendo que algo tan muy lógic Nunca hemos venido yo Sé que seguido será lógico Pero me olvido tu perfume mágico En nuestro encuentro telefónico He recordado que soy nuevo por aquí Que todo el mundo cae en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cae en el teléfono Cuando te siento Tan llena y estés 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 No te vayas ¡Gracias por ver el video!